Una calurosa bienvenida recibió el equipo nacional de marcha a su arribo al Aeropuerto Internacional Aurora, luego de su participación en el Mundial de Atletismo que se realizó en Moscú. También fueron recibidos por el personal del Comité Olímpico Guatemalteco, en donde se realizó una conferencia de prensa en la cual los atletas pudieron comentar sus impresiones de lo sucedido en el Mundial, animados a continuar aún más fuerte y mucho más motivados contando con el apoyo siempre del Comité Olímpico Guatemalteco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!